Estos son nuestros principales titulares. El economista Jorge González sugirió al Estado reducir las exoneraciones y los tratamientos preferenciales a algunas empresas. El Ministerio de Salud realizó una campaña contra el consumo de tabaco a fin de prevenir enfermedades como el cáncer pulmonar. Una nueva modalidad de hurto ha llegado al Perú. Se trata de la bolsa biónica, la cual es usada por los tenderos para evitar que las alarmas de centros comerciales se activen. Y en los deportes, los trabajos en la selección no paran, el objetivo Colombia es de suma importancia para el equipo de Marcarián, quien podría contar con Zambrano, Vargas y Ramírez.